¿Qué es la psicología? Entendemos la psicología desde una perspectiva bio, psico, socio, espiritual. La psicología tiene muchas ramas y acá nos dan como un pantallazo amplio, no solo en lo clásico, sino también en lo más actual. La psicología forense, educacional, la psicología laboral, que también están contempladas dentro de nuestra carrera. Es posible el intercambio entre profesores y alumnos y eso siento que es un factor clave. Está muy bueno que sean tres días, tenés dos días libres a la semana para poder estudiar, ponerte al día con todas las materias y además tenés un espacio como para poder hacer una actividad extracurricular. La facultad tiene un programa que también es un elemento distintivo de la universidad que se llama el asesoramiento académico personalizado y consiste en que cada alumno, al momento de su ingreso, tiene asignado un tutor. Que es alguien con quien puedo contar en prácticamente cualquier momento, para cualquier dificultad de la carrera o quizás hasta de tolerar ciertos aspectos de la vida universitaria que pueden ser un cambio considerable y siento que es una ayuda muy útil para manejar ese estrés, esas exigencias. La carrera de Psicología está formulada de forma tal que al principio se brinde todo lo que es el conocimiento teórico y ya llegando a los últimos años de la carrera, a mediados de cuarto y en quinto año, se brinda la posibilidad de hacer prácticas profesionales en distintas áreas. Todas estas prácticas consisten en que los alumnos van a rotar por diferentes ámbitos, ya sea desde la Psicología Educacional en colegios, en el ámbito Social Comunitarios o en EGED, a hacer sus prácticas que van a ser luego supervisadas en la facultad por un coordinador dentro de la facultad. Poder hacer prácticas en los distintos campos te permite verte en el futuro de ejercicio profesional y verse donde a uno le gustaría trabajar. Una línea que nos diferencia completamente de todas las demás carreras de Psicología ofrecidas por otras universidades y es el foco que hacemos en la investigación y una orientación metodológica en donde los estudiantes ya desde mitad de la carrera pueden empezar a trabajar en investigación, rotando en diferentes laboratorios, tanto de la universidad como mediante convenios con unidades ejecutoras de CONICET o instituciones tanto nacionales como internacionales y pueden ir despertando sus vocaciones científicas. En el proceso de realizar mi trabajo final en Psicología, la universidad me ofreció presentar ese trabajo para una beca cofinanciada entre el Austral y CONICET. Esa beca se dio y en este momento soy investigador del CONICET y la Universidad Austral. Y algo que yo siempre le digo a los chicos es que necesitan tener las herramientas para ellos mismos actualizarse y seguir creciendo. Está buena la sensación de recibirte sabiendo que podés hacer frente a las exigencias. Estudiar en una facultad dentro del ámbito hospitalario hace la diferencia. Somos parte de este hospital universitario astral y entonces nuestros alumnos caminan los pasillos aspirando a la universidad. Estamos atentos al desarrollo de cada uno de nuestros alumnos. Nos vamos a ocupar de la experiencia de vida de cada uno de los que se acerque a nosotros en el área que sea. Y para eso una formación coherente y sólida es importantísimo. Ese es nuestro factor diferencial. Ese es nuestro factor diferencial.